Los gritos desesperados pidiendo auxilio dentro de esta casa ubicada al noreste de Guadalajara comenzaron antes de las 5 de la mañana. Cuando los bomberos llegaron pocos minutos después, ya no había nada por hacer. La escena con la que se toparon los rescatistas fue dantesca. Conforme iban avanzando entre las llamas de esta casa de los pisos, encontraban más familiares sin vida dentro de las habitaciones. Encontrándose en una habitación a dos personas adultas, ya sin vida, y en otro cuarto hay una persona adulta con tres menores, que aparentan ser tres menores de edad. Los fallecidos son dos abuelos, dos de sus hijas y cinco de sus nietos, de entre 5 y 14 años de edad. Se cree que todo habría comenzado tras un cortocircuito. Había material de oxígeno medicinal, quizás hubo fuga en el contenedor. Es una posibilidad y eso favorece la combustión, involucrando la totalidad del recinto. Tres residentes sobrevivieron. Un joven con más del 80% de su cuerpo quemado y dos adolescentes más intoxicados por humo, que se salvaron al saltar por las ventanas. Tras casi una hora combatiendo las llamas, tres bomberos resultaron con quemaduras leves. A las autoridades les tomará varias semanas para determinar qué fue lo que provocó este terrible incendio. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.